...y nos iniciamos con la celebración a la madre peruana el primer año, pero tuvimos mucha acogida de madres latinoamericanas como Chile, Ecuador... ...podemos continuar en esta segunda parte de esta noche, de este homenaje a nuestras madres nuevamente, yo insisto, las personas que están detrás, al fondo pueden acercarse... ...y así van a poder disfrutar mucho mejor lo que ya se viene, porque se vienen algunas danzas peruanas, se viene esa marinera, yo creo que todos aquí conocen lo que es la marinera... ...una de las danzas emblemáticas del Perú, con un gran reconocimiento a nivel, no solamente latinoamericano, pero al día de hoy, mundial, inclusive aquí en Europa... ...para presentar a los danzantes de marinera, me gustaría muchísimo invitar a una persona muy importante en la difusión de esta danza y de nuestra cultura... ...a nuestra amiga Lidia, ¿dónde está? Por aquí está, un aplauso para ella por favor... ...bueno, cuéntanos un poquito de la institución y cuéntanos también de las danzantes... ...buenas noches a todos, soy Lidia Yohani, presidenta de Clio Libertad Filial Bélgica... ...quiero ante todo agradecer al Consejo de Consulta por habernos invitado... ...a mis campeones, a Publicar Latino, que es nuestro oficiador de Clio Libertad... ...y las varias asociaciones, entonces, si ustedes cuando quieran pueden llamarnos, solicitarnos vía Facebook... ...y haremos nuestro próximo concurso marinera el 30 de noviembre y nuestra seleccionada Baile del Perón el día 28 de noviembre... ...voy a presentar esta noche dos parejas... ...la primera, Carla Paredes, ex campeona de marinera de nobeles... ...combros de un baile... ...ambos campeones, hijos de peruanos, ellos son nacidos, va a darle en Francia... ...Carla en Bélgica, y bueno, que puedan te reitar con gusto este baile... ...gracias... 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 ...Que sea... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!